Al cabo de dos años de gobierno, los bogotanos volvieron a ver al Gustavo Petro que eligieron. En la plaza de Bolívar de Bogotá, el alcalde volvió a ser el animal político capaz de convocar, como lo hizo, una jornada de indignación nacional. La movilización que en parte fue para apoyar al destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. También dejó en evidencia que la mayoría de ciudadanos marcharon contra el procurador Alejandro Ordóñez. Es una marcha en protesta a todas aquellas personas que creen que nosotros no valemos como pueblo. Es una marcha en protesta contra el procurador. Para muchos de los marchantes, la decisión del procurador de destituir al alcalde Petro fue algo así como sepultar la democracia. Nosotros dimos un voto y por ende queremos que nos respeten ese derecho que tenemos como colombianos. Mientras otros aprovechaban la movilización para enviar un mensaje de reconciliación. Centro de pensamiento de José Obdulio, Gaviria, Uribista y yo Petrista y estamos aquí en armonía. Miles de cornetas, pitos y arengas anunciaban la llegada masiva de manifestantes a la plaza de Bolívar que copó su capacidad hacia las seis de la tarde. Una hora después, Gustavo Petro, el hombre que en cuestión de días pasó de alcalde destituido a mártir, se dirigió a la multitud que lo esperaba. Sin ustedes no hubiera sido posible que el mundo mirara la arbitrariedad que se ha cometido en Colombia y en Bogotá. Instó a todos sus simpatizantes a seguir protestando por lo que él considera fue un golpe de estado propinado por el procurador Ordóñez. Quedan notificados los arbitrarios, tanto los legales como los ilegales, los que han hundido en sangre nuestra sociedad, de que nunca más volverá a hablar silencio, de que nunca más callaremos. También se refirió al golpe que sufrió la democracia con su destitución. Lo que nos querían insinuar sin mayor profundidad es que consideran que la democracia es desechable. Gustavo Petro convocó a todos sus seguidores para volver a llenar la plaza de Bolívar el próximo 11 de enero de 2014.